¡Suscríbete al canal! 18 de diciembre del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia Pregunera Señores, vámonos de lleno a la información Y es que ya, por fin se le puso un alto A esta señora Beatriz Pagés Y a su portada número 3678 Que aunque la señora quiso Darle un giro Y cambiarla Pues ya fue sancionada Así es como ella cambió la portada De esa edición 3678 Que ustedes pueden ver en su pantalla Primero en donde se veía la silueta de la doctora Claudia Sheinbaum Con esas áusticas, en fin Todo ese ataque, esa guerra sucia Que hizo esta señora Que simplemente, y hay que decirlo Es una golpeadora más De este régimen De la derecha Que se junta con Alarraqui Con Javier Lozano Y compañía Y eso es Al único que se dedica Qué lástima Qué poca M De estos que nada más Se dedican A utilizar este tipo de ataques sucios Sin importar si hay sufrimiento Sobre algunos temas Cómo ven ustedes señores Que le llegó el karma Y aunque la señora salió de manera Falsa A pedir una disculpa Porque sabemos que Fue nada más Por cumplir Porque simplemente Siguió con lo mismo Preparan el asalto al 24 Y empezó a atacar En donde se quiere tomar la corte En fin Sabemos Lo que es esta señora Y ya nadie le cree Yo Sinceramente Nunca le he creído Y mucho menos También con Estas afirmaciones Que hace sin sustento En donde dijo Que a centroamericanos Se le estaba dando INE Para hacer fraude Para votar A favor de Morena Háganme ustedes el favor Ya el INE Tiene que hacer O tomar medidas más fuertes Porque en su momento También el INE Se pronunció Ante esas aseveraciones Que hizo esa señora Y la dejó un ridículo Pues otra vez el INE Le pone un alto Y ahora Le baja su portada Aunque salió A pedir disculpas De esta manera El daño está hecho Y ya se le aplicaron Como lo hicimos Público precisamente ayer Y yo en lo personal También Nuestro respeto profundo Admiración Solidaridad Con la comunidad judía De México Todos conocemos Por supuesto Su historia Su sufrimiento Y lo que menos Podemos hacer Es por supuesto Adherirnos Y solidarizarnos Con ellos Segundo En ningún momento Nuestra intención Como bien lo acabas de decir Fue herirla O ofenderla con una portada Cuyo contenido Se explica Como bien lo anotas En el editorial Y que tuvo como objetivo Advertir Advertir Que de ganar Morena Las elecciones presidenciales En el dos mil veinticuatro México entraría A un peligroso proceso Autoritario Tal vez sin retorno Efectivamente De lo que se trata Es de decir No queremos Que México Entre a un contexto A un escenario De odio Y discriminación Como han sufrido Otros pueblos En otros regímenes Autoritarios Segundo Los firmantes Del desplegado Ciro Hablan de que Traspasamos los límites Inadmisibles De la libertad de expresión Lo cierto Ciro Es que no son Los límites De la libertad de expresión Lo que está En el centro Del debate Sino la disputa Por el poder En un contexto Político y electoral De enorme polarización Tan el tema Es electoral Ciro Que Mario Delgado Aun y cuando No es uno de los firmantes Pero si un epismenio Ibarra Y otros operadores E ideólogos del gobierno Son quienes han encabezado La investida En contra de la revista Siempre Bueno Acabas de mencionar Que es precisamente El periódico La jornada Quien trae En primera plana Nota principal Esta nota Bueno Pues sabemos que la jornada Es el vocero Más importante Que tiene el gobierno Que les preocupa Ciro Que la sociedad Tenga conciencia Que de reciclarse Morena en el poder Esto significaría Poner fin A las instituciones Democráticas A la división De poderes Y esto No es un invento Mío Tanto el presidente López Obrador Como la misma Claudia Sheinbaum Lo han dicho Con toda claridad Van por una nueva Constitución Van por elegir A jueces Magistrados Y ministros Mediante voto popular Y sabemos lo que Significa eso Quieren que estos jueces Quieren que estos ministros Quieren en suma Que el poder judicial Esté sometido Al poder del ejecutivo Entonces la protesta Ya en el fondo Es porque se está Advirtiendo A la ciudadanía Mexicana Que de votar Por Morena En el 24 México Se convertiría Si ya lo es Si ya comienza a hacerlo Se convertiría En un régimen Mucho más autoritario Y peligroso Para las libertades Ahora Beatriz Algunas de las personas Que firman este desplegado Algunas Que tienen Están en los medios De comunicación En la prensa Escrita En más de una ocasión Han usado La esvástica O la suástica En sus caricaturas En sus referencias Mi pregunta es ¿Por qué recularon? ¿Por qué siempre Tuvo que cambiar La portada? Mira No reculemos Te voy a decir Para mí Lo más importante En el centro de esto Es que la comunidad judía De México No se siente ofendida Porque además Se sintieron Beatriz ¿Te lo expresaron? Sí, claro Sí, me lo expresaron Porque incluso Ayer también precisamente El comité central De la comunidad judía Subió a sus redes También un comunicado Diciendo que estaban En contra del uso De la esvástica En contra de cualquier Cualquier candidato Pero te lo dijeron A ti también Directamente Sí, claro Sabemos que tienes Que tienes una Muy buena relación Con ellos De hecho En la ceremonia De hace un mes Ahí tú Puedes saludar Algunos de ellos Absolutamente Pero sí te lo expresaron Directamente Sí, claro Es decir Los amigos Me lo expresaron Y yo tengo La obligación De entenderlos Porque sé Que es una fibra Muy sensible Histórica Muy sensible Ciro Y en el fondo De todo esto El haber utilizado La suave Una disculpa Que simplemente Ni fue disculpa Fue querer Según ella Explicar Explicar el por qué Lo hizo Aunque quedó peor El que salió A decirlo Y a especular Todo esto De lo que había Resuelto el INE Fue el mismo Sergio Gutiérrez Luna Quien es representante De Morena Ante el INE Y pone Ganamos En Morena No permitimos La discriminación Y el discurso De odio Hoy el INE Resolvió nuestra queja Ordenando retirar Toda publicidad De la revista Siempre Por una portada Infame En contra de la Doctora Claudia Sheinbaum Una delección Más a la derecha Recalcitrante Y por supuesto A su actor intelectual Beatriz Pagés Por su discurso De odio Ganamos El INE Ordenó que se retire De inmediato La versión impresa Y digital De la revista Siempre Era una vergüenza Igualmente Pidió que se retire El editorial Y además Estableció Que no debe Permitirse Llamar a votar En contra De Morena O precandidatos Una vergüenza El papelón De Beatriz Pagés Y la revista Siempre Inadmisible Intorelable Que bueno Que se retiró Y se tomó Esta decisión Por parte del INE Ganamos El INE Ay Dios mío Pues es que miren Ustedes De igual forma Varias sociedades Ya se había Sociedad civil Se había Pues obviamente Habían alzado la luz Porque era vergonzoso Exhortamos a las autoridades Competentes Tomar cantas En el asunto A las órganas A los organismos Defensores de derechos humanos Y a la sociedad civil A reprobar Este acto vergonzoso Que siga La democracia Esta agrupación Política nacional Y Como vieron ustedes También parte De la sociedad civil Y algunos De los que Son sus allegados De Beatriz Pagés Se armaron Subieron una carta Y expusieron también Que estaban en contra De todo esto La agrupación Política nacional Que siga la democracia Expresa su profunda Indignación Ante la reciente Publicación De la revista Siempre La cual comenzó A distribuirse A partir del pasado Viernes 8 de diciembre Estamos a 18 días Hace 10 días Lamentablemente Observamos que la directora De esta revista La señora Beatriz Pagés Autorizó Permitió Apoyó Y aprobó Que se ejerciera Violencia política De género Hacia la precandidata Presidencial de Morena La doctora Claudia Sheinbaum Resulta sumamente lamentable Que en tiempos de transformación Se perpetúen los mensajes Se perpetúen los mensajes de odio Racistas y xenófobos Utilizando acciones De esta índole Tan denigrantes En la mencionada publicación Se extiende la silueta Del perfil De la doctora Claudia Sheinbaum Adornada con un listón De suásticas El símbolo De un régimen nazi Que cometió Uno de los más graves Genocidios de la humanidad Fíjense Desde que siga La democracia Rechazamos Contundentemente Esos ataques Y condenamos De manera enérgica La violencia política Manifestada En dicha publicación En pocas palabras De igual forma El INE ya Puso Dio su postura Conoce Que determinó La comisión De quejas y denuncias Del INE En su sesión Extraordinaria De este 16 De diciembre Es decir Del sábado 16 de septiembre De diciembre Perdón También hubo Una queja En contra del presidente De la república Y la cual También vamos a Mostrarles Porque aquí Nada se oculta El INE Ordena a la presidencia Y a la revista Siempre retirar Publicaciones La comisión De quejas y denuncias Resolvió Siete solicitudes De medidas cautelares Confirmando dos casos De vulneración A los principios De neutralidad Equidad E imparcialidad De la contienda electoral Que se denunció Al presidente De la república Por expresiones Realizadas En un evento En Almoloya Estado de México En las que solicitó El voto Por las precandidaturas De Morena En otro asunto Se denunció La revista Siempre por la publicación De una portuada Que exhibe Presuntamente La silueta De la doctora Claudia Sheinbaum Con una cinta roja Rodeada de Sebástica nazi Con el mensaje No permitamos Que ganes ¿Qué resolvió? Directamente En lo que ataña A la señora Pagés Se acordó cancelar La reproducción Circulación Distribución Venta y promoción Del ejemplar Tres mil seiscientos Setenta y ocho Que aunque esta señora Ya lo había mostrado Con anterioridad Cambió Aquí está Tres mil seiscientos Setenta y ocho Lo pueden ver ustedes ahí No sé si se alcanza a ver Si no pues aquí lo Vamos a ver si lo podemos ampliar Pero fue esta En pocas palabras Tres mil seiscientos setenta y ocho La que el INE ya resolvió Que tienen que bajarla Como de lugar Ahí está Así como eliminar La nota editorial En su portal Al detectarse La existencia De símbolos Que fomentan El discurso De odio Pues bye bye Esa edición De tres mil seiscientos setenta y ocho Aunque haya sido Modificada Su portada Ya basta Ya basta De permitir que esta señora En particular Siga Mandando estos discursos De odio Y siga inventando Porque no es la primera vez Que el INE ya Le mete esta medida cautelar Y ojalá Vengan otro tipo Otro tipo de Sanciones Porque lo que hizo ahí Fue violencia política En razón de género Que quede claro Señores Nos vemos en una siguiente emisión Que sigan pasando Un excelente día Servidor Irmón Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden señores La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonar Nos vemos En una siguiente emisión